Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en el Espejo Retrovisor. Hay gente sin la cual el mundo no sería el mismo, por lo menos sería más aburrido. Este es el caso de Alejandro Dolina, el invitado de esta noche con quien vamos a hablar largo, tendido, sin apuros, sin histeria, como permite la televisión pública. El Espejo Retrovisor y los académicos dicen que la radio y la televisión son géneros menores, como si en ellos no se pudiera transmitir conocimientos, saberes, cultura. Sin embargo, el entrevistado de esta noche desmiente absolutamente esto. Lleva todas las noches la mitología griega, la historia, la cultura, Borges, Cortázar, el tango, y los acerca a los jóvenes, a sus oyentes, cada madrugada, cada noche, en la radio de Buenos Aires. Con nosotros, Alejandro Dolina. ¿Qué es lo que no te gusta que te pregunte en un reportaje? O sea, te tiene harto un poco, ¿no? Este oficio de ser entrevistado, también que es un oficio, ¿no? A mí no me gustan los reportajes que están basados en un reportaje anterior. Claro. Porque eso tiende a la repetición perpetua del mismo reportaje. Si el periodista lee el reportaje que salió la semana pasada y me hacen la misma pregunta. Exactamente. Tampoco me gustan los reportajes que comienzan indagando acerca de la infancia. Primero, porque ya han sido hechos mil veces. Y segundo, porque cuando termina el reportaje, yo voy por los 12 años. Entonces, nunca llego a hacer nada demasiado interesante. Y tampoco, casi en el mismo sentido, me gustan los reportajes basados en las contratapas de los libros. Donde empiezan a decir, ¿dónde nació usted? Como si fuera una cosa decisiva. ¿Dónde estudió? ¿Y cómo era el colegio secundario? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero ya con datos. ¿Su papá? Bueno, podemos hablar de mi padre y de mi madre, pero a modo de referencia. Claro. A modo de referencia y no de un modo histórico o genealógico. Claro. Comenzar el reportaje con mi abuelo que nació en Mercedes es un poco enojoso, ¿no? Seguramente, ¿no? Me acuerdo de Julio Cortázar, el querido Julio, que decía que estaba harto de ser solidario con sus entrevistadores. Está muy bien. Pero yo creo también, yo no conocía ese decir de... de Cortázar, pero me parece que tiene razón porque en realidad esta solidaridad no le sirve de mucho al entrevistador. Yo si fuera entrevistador, preferiría una cierta beligerancia por parte del entrevistado. Y creo también, como decía por ahí Roland Barthes, que no todas las preguntas deben ser aceptadas porque uno suele contestar preguntas y esa respuesta conlleva una aceptación de términos que a veces es humillante. Claro. ¿Por qué me van a preguntar Kirchner o Carrió? Claro. Te miran inquisitivamente. ¿Por qué tengo que tener? Claro. Esa sería una pregunta fácil de cualquier manera. Sí. Pero... Por ahí yo no tengo la vida tan decidida o tan repartida en estantes como para contestar positivamente. El occidente está muy acostumbrado a la respuesta positiva, al tomar partido, al alinearse rápidamente en un bando. Y por ahí desdeña el pensamiento occidental lo que Barthes denomina lo neutro. Claro. Lo que no es ni una cosa ni la otra. Que suele ser lo más reflexivo, ¿no? Pero claro, no lo neutro como una actitud de eludir responsabilidades. No, no, claro. Sino lo neutro como una vivencia cierta. Sí, además las cosas no son generalmente blancas o negras, ¿no? Y hay la posibilidad incluso de la suspensión del juicio, de suspender el juicio. Sí. Yo no me pronuncio en ningún sentido. Claro. ¿Y por qué me tengo que pronunciar? Porque vino el tipo de... Son urgencias. De la revista Olé. Y no quiero pronunciarme. Bueno, eso me molesta también, ¿no? ¿Cómo llega el peronismo a tu vida? Llega tardíamente. Yo provengo de una familia radical. Cierto es que radical y grigoyenista. Mi abuelo había participado en algunas de esas periódicas revoluciones que se hacían contra los conservadores. Y era un radical de grigoyen. Quiere decir que ahí había alguna cosa. Pero en general en casa eran antiperonistas durante la época de los primeros gobiernos de Perón. Cuando sobreviene la Revolución Libertadora, sin embargo, en general fueron también opositores a esa revolución. Fueron un poco frondicistas. Digo, estoy hablando de mi casa. Y yo empiezo a leer libros y empiezo a hacerme un poco marxista. Pero había algo que no terminaba de entusiasmarme con aquel pensamiento. Y es allí donde yo empiezo a leer a Jauretche y a Scalabrine, pero especialmente a Jauretche. Y entonces me hice peronista. Me hice peronista también a favor de algunos amigos que, por casualidad, empezaron a influir en mi vida y que eran peronistas o filoperonistas. Así que yo me hice peronista ya por mis 20 o 20 y pico. ¿Y qué era lo que te atraía el peronismo? ¿Qué cosas? En principio, una elasticidad mayor. El marxista tiene muchas dificultades para ser cínico. Está siguiendo una estrella y es una estrella fija. Una estrella fija que no modifica su posición. Y no permite el cinismo, quiere decir que no permite rastrear el desatino. Uno encuentra el desatino en la teoría marxista, o lo que a uno le parece el desatino, y no puede reírse, no puede señalarlo, porque parece como un acto de traición. Y las utopías suelen tener este desagradable inconveniente. Todos los que no participan de ellas son nuestros enemigos y deben ser aniquilados más tarde o más temprano. Y la otra cosa es que esa estrella que nos guía no se mueve jamás. Claro. Y a veces uno empieza a sospechar, mientras la sigue, que lo que está siguiendo es la luz de una estrella que ya se apagó. Claro. Como pasa con las estrellas. Entonces, me sedujo en el peronismo la posibilidad de detenerse a pensar en cada esquema. Claro. Y la sensación de que esas estrellas que seguíamos eran estrellas que a veces cambiaban de rumbo. Y había una alegría en el peronismo. Y había hasta un cinismo en el peronismo. Era posible rastrear el propio Desatino. Y el líder del peronismo era un señor que era muy amistoso con las paradojas. Eso me sedujo mucho más que la austeridad del marxismo. La ortodoxia. Sí, esa ortodoxia. Y con Evita, ¿cómo fue tu relación? Con Evita es posterior. Primero, yo creo que yo me intereso en el pueblo peronista, mucho más que en el peronismo. Y creo que ahora también es así. A nuestra generación le pasó un poco así, ¿no? Claro. Yo me interesado en los que menos tienen. Claro. Yo no sé si me afiliaría al PJ o si me interesa la interna del partido, que casi es como una contradicción. Que el peronismo sea un partido es que no sea el peronismo. Sí. De manera que primero me enamoré de eso, del pueblo. Y después de su figura. Con Evita luego, claro, aparecen algunos elementos que son evidentemente sentimentales y sin embargo muy eficaces. Yo creo que a la hora de elegir uno su rumbo político, el sentimiento debe estar muy presente. Yo conocí una vez a una muchacha muy hermosa que había resuelto votar a Alfonsi. Y ella venía desde luego, como tantos jóvenes, de una etapa de inacción política. Despertó a la política una vez que regresó a la democracia. Entonces dijo, bueno, voy a elegir a ver a quién voto. Y como ella creo que era docente o algo por el estilo, empezó a leer las plataformas de los partidos y le pareció que la plataforma de Alfonsi era la que mejor se acercaba a los problemas docentes. Eso fue lo que me dijo. Yo le dije que esa era una forma desatinada de votar. Que nadie votaba así. Que no era mirar vidrieras y elegir los zapatos que nos quedaron más cómodos. Que el voto era una cosa mucho más comprometida y tal vez menos racional. Y tal vez menos racional. Que después de todos los programas podían decir cualquier cosa. Lo que había era un parentesco. Hay que buscar un parentesco. A ver cuál es el candidato o el partido que está emparentado con nosotros. ¿Qué se nos parece? ¿Qué se nos parece que reacciona en forma parecida a nosotros? Que viene del mismo lugar. Y que tiene unos rasgos como de familia. Eso es decisivo. La familiaridad. La familiaridad. Ahora, si viene alguien que es perfectamente extranjero a mis ojos y me presenta un programa razonable para la educación o para la radiofonía, por ejemplo, que es mi profesión. ¿A mí qué me importa? Yo voto a los míos. O a los que yo elegí como los míos. Y quizá, ni siquiera importa mucho el candidato. Como me dijo mi amigo Oscar Steinberg hace poco. Me dice yo decidí votar por un partido. Él me dijo cuál, yo no diré cuál. Era este mismo. Y no importaba, sin importarme cuál fuera el candidato. ¿Por qué? Porque había resuelto votar por mi familia. Claro. Había resuelto votar por los míos. Claro. Y después las incongruencias y las dificultades de gestión las resolveremos. Seguro. Pero yo creo que es así y es así como yo me acerqué al peronismo. no por un estudio comparado de las visiones del mundo. La visión del mundo también es una cosa porque ciertamente el peronismo yo no estoy seguro de que tenga una visión del mundo. En cambio, para ser marxista hay que tener una visión del mundo. Entonces, uno está en riesgo de dejar de ser marxista a cada rato. Viendo una película, enamorándose, adquiriendo un departamento. Claro, comprando algo. A cada rato está en riesgo la ortodoxia. Claro. Y quizá también te atrajo como a muchos de nosotros la incorrección, ¿no? Desde luego. Posiblemente es lo que más me atrajo. Es decir, los enemigos del peronismo son los que me han hecho peronista. Decía un reportaje como este que le hacíamos al querido Leonardo Fabio y yo le preguntaba a cualquiera lo que sentía al que más le molestaba a la oligarquía del peronismo y me dijo la alegría. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa que vos no nombraste. Y yo también dije la palabra alegría. Vos usaste la palabra alegría. Hace un momento también, ¿no? La verdad que yo no la encontré en otro lugar. En otro lugar, ¿no? Esa cosa de que la gente podía reírse de la fiesta de... Sí, sí, sí. Que parece... Lo que yo he perdido o quizá no tuve nunca es el fanatismo. Claro. No... Y justamente creo que el peronismo admite esa visión de los propios desatinos. En el próximo bloque seguimos conversando con Alejandro Dolina. En este bloque del Espejo Retrovisor Alejandro Dolina nos va a hablar de tres elementos que están estrechamente vinculados. Historia, tango y literatura. ¿De dónde sale tu admiración por Napoleón? ¿De dónde viene esa tan profunda? Por Napoleón no, no es una admiración. Yo no tengo una admiración al personaje histórico, pero sí por casualidad, como han sucedido casi todos los procesos artísticos en mi vida, un poco por casualidad, por encuentros casuales, me debo haber encontrado con Emil Ludwig, con alguno de esos, y el personaje me resultó fascinante, fascinante y odioso muchas veces. Sí, claro. Odioso, era un carnicero después de todo. Sí, sí. Pero me resultó muy divertido, siempre me resultó muy rico, muy entretenido, muy distinto a otros personajes más lindos de la historia. Pero no está solo, yo tengo un interés y hasta una especie de pequeña erudición acerca de personajes bastante siniestros. Pero hay como una predilección por Francia, la historia de Francia, ¿no? No, no siempre. Por ejemplo, conozco mucho acerca de José Stalin, también un personaje siniestro, sin embargo, en un momento de mi vida me di cuenta que había leído muchos libros sobre él y me di cuenta también que había perseguido esos libros, que no era verdad que todos hubieran llegado a mis manos por casualidad. Era como si su malevolencia sumada al proceso interesantísimo y apasionante de la Revolución Soviética fueran un cóctel y un gran atractivo para mí. Pero todas estas predilecciones no están contaminadas de opinión política. casi me parece que leo literatura de ficción. Claro, pero... No, no soy bonapartista ni estalinista ni siquiera anti-estalinista. Bueno, quería hablar un poco del tango, ¿no? Hablando un poco de esta filosofía extraordinaria que es el tango, ¿no? Que vos rescatas tanto... Creo que es una de las músicas populares más... No sé si vos coincidís, de las músicas populares más cultas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en los dos sentidos, en el sentido musical y en el sentido poético. Ya que casi todos los músicos de tango, los compositores y los orquestadores provienen o tienen una sólida formación clásica. Ya desde el comienzo, ¿no? Claro. Incluso los músicos primitivos del tango, especialmente desde que aparece el piano como una costumbre tanguera, eran tipos que tenían formación académica bastante sólida. por eso creo que su música alcanza grados de complejidad muy altos que están en el... en la cúspide de la pirámide de lo que es la música popular, en ese sentido. especialmente en las escuelas más complejas. Desde luego se puede tocar el tango también de un modo adocinado, sin demasiado interés armónico o rítmico. Pero quiero decir, las buenas orquestas tienen una dotación muy importante. Pero las letras también. Y las letras. Museta y Mimi, digamos, personajes operísticos, ¿no? Casi todos habían leído mucho. Claro. Cuando se pusieron a hacer sus cosas, utilizaron la complejidad de los grandes poetas que ellos habían conocido. O trataron de utilizarla. Y entonces, el resultado es que aparece en las letras de tango una temática y una estructura de pensamiento que a mí modesto juicio no aparece en ninguna otra. Música popular, ¿no? Música popular. Ese es el tema, ¿no? Cosas tales como ¿Quién se robó mi niñez? Son preguntas que están formuladas ya en un lenguaje y con una complejidad que es propia del gran poeta. Claro. No es ¿Por qué me dejaste? Y ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? No es Estoy triste porque te has ido. Un pájaro sin luz. Y claro. Eso revela un trato que los tipos tenían con la gran poesía. Pero ahí no termina la cosa porque si no el tango sería una mera degradación de los grandes poetas especialmente francés. Se le agrega la vida, ¿no? La vida de estos tipos. Sino que ellos utilizaron esas formas poéticas para aplicarlas a sus ojos. No hablaron. Salvo en tangos que son referenciales, ¿no? Solamente personajes de París. Trajeron eso aquí y aplicaron esas normas de la poética a la Raval. Al pobre tipo. Al pobre. Claro. Al pobre de espíritu incluso. Al hombre que traía consigo además unas mitologías de las que la poesía francesa estaba absolutamente ayuna. Le incorporaron esa épica de la Raval, ese culto del coraje, esos códigos a veces un poco primitivos del pobre en la Argentina. Claro. Y consiguieron una cosa enteramente nueva. Extraordinaria. Y así el tango que va a chaché es algo que nunca pudo haber sido escrito en París. Claro. O pan. O pan. Él sabe que tiene para largo rato. ¿A usted era acusado de ser un hombre frío, maestro? No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frealdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea, la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber, ese. Tenemos que cumplir con él. Si no, no nos sentimos muy desdichados. Yo creo, con respecto a Borges, que es el mejor. Sí, creo que sí. Creo que te lo dije alguna vez. que un día siempre no hay otro mejor. Es el mejor de todos. De todos. Es el mejor de todos. Y no hay un escritor, pero no hay un escritor en el mundo, en el mundo, creo que. Que me cause a mí el placer, el halago intelectual que me causa Borges. Así que, opino con una carga relativa de subjetividad que es el mejor de todos. Y vos sos muy borgiano, porque estos programas son muy borgianos. Yo creo que hay muchos elementos. Ojalá, bueno, no hay más remedio que serlo. Todos nosotros somos un poco borgianos. Pero que la construcción de los elementos en que vos hablás en el programa, las cuestiones orientales, el esoterismo. sí, en la temática y también en la estructura. La estructura, Lo que parece que es pero no es. Exacto. O lo que puede ser un señor que puede ser uno o varios y la inseguridad de no saber finalmente cuál es nuestra identidad ni nuestro propósito. Todo eso esa propensión a la paradoja todo eso forma parte del repertorio borgiano. ¿Qué otros autores aparte de Bío y de Borges son? ¿Autores argentinos? ¿Autores argentinos? Y Marechal seguramente. Yo creo que el otro gran autor argentino es Cortázar ciertamente. Seguramente. Lo leo muchísimo. Pero yo he tenido un romance desde muy chico con Marechal. He leído todas sus obras con desesperación casi. Con desesperación. Tuve incluso la suerte de que Elvia Marechal me regalara algunos manuscritos de Don Leopoldo y ella me dijo que me los daba porque pensaba que yo era un buen alumno de él. Yo soy un mal alumno de cualquiera en realidad. Pero en un tiempo me pasaba buscando cualquier cosa que hubiese escrito Marechal y que no estuviera ahí en las 40 del Mazo para comérmela desesperada. ¿Y cuál es tu libro preferido? ¿Adán Buenos Aires? ¿Cuál de ellos? En realidad seguramente el Adán Buenos Aires es el mejor pero yo disfruté mucho el Megafón. Megafón, claro. Muchísimo disfruté el Megafón. Y el Banquete también, ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Claro, claro. Y después hay actores argentinos que a lo mejor no están en las 40 del Mazo pero que yo creo que que convendría leer. Hay que leer a Lugones, yo creo. Yo creo que hay que leer a Lugones que todo escritor argentino, todo aficionado a las literas argentinas debe detenerse en Lugones y no considerarlo como un capítulo de la historia de la literatura. Claro. Hay que leer a Lugones, hay que... Hay cosas interesantes, autores que por ahí no han trascendido tanto y estoy pensando en Roberto Mariani y esos cuentos de la oficina. Pero Martínez Estrada, ¿no? Bueno. Claro, ¿no? Donde se quiere Martínez Estrada. Hemos hablado también de autores que fueron muy grandes en su tiempo y que ahora están un poco olvidados. Algunos con toda justicia pero otros no tanto. Yo no sé. Las novelas históricas de Manuel Galvez no estaban mal. No, no, claro. No, no estaban mal. Bueno, la guerra gaucha de Lugones, ¿no? Claro. E incluso, ¿sabés qué? Los cuentos de Lugones. Lugones casi siempre es leído en su poesía que más conocía. Pero era un gran prosista. Era un gran prosista realmente. Enseguida volvemos con más Alejandro Dolina. En este bloque Alejandro Dolina nos va a contar el inicio y desarrollo de dos grandes romances de su vida. El fútbol y la radio. ¿Cuándo pesaste a escuchar radio, por ejemplo? Yo escuchaba radio desde chico. Mi casa del modo más caótico y sin que mediana ningún tipo de decisión. Alguien prendía la radio y yo escuchaba lo que viniese. Calculo yo que cuando era chico me gustaría personajes como Tatín que era uno un personaje de Tatos y Fuentes que a lo mejor me gustaba solamente porque el personaje era un chico era un niño era más funcional a mis gustos infantiles. De lo que yo recuerdo que creo que hoy volvería a escuchar están Los Grandes del Buen Humor que me parece que eran estupendos desde luego Nini Marçal desde luego Sandrine pero también Carlos Ginés o Mareco Pinocho que eran programas muy interesantes muy llenos de gracia y de creatividad. ¿Y si te daba por pensar alguna vez que podías estar ahí? Sí, pero en realidad a mí me daba por pensar en todo. Claro. Pensaba que podía estar ahí y también pensaba que podía ser Salgari Claro Ser pirata en la Malasia Claro. Así que no no puede ser tomado desde el punto de vista de la biografía como una de esas señales que tanto adoran los biógrafos que siempre buscan No lo pensaba desde ahí. Buscan víboras en la cuna de Heracles. Tan complicados con Einstein que le iba muy mal en matemática de chicos. Claro, bueno o al revés buscan una paradoja era el peor de alumno. No, yo no lo pensaba desde ahí sino si por ahí pensabas esa cosa de... Sí, la pensaba Sí, la pensaba como una como una de tantas ¿Jugabas a la radio por ejemplo? Sí, jugaba. Claro, jugaba. Desde ahí lo pensaba. A que transmitía partidos o a que... Y ya más grande jugaba a una radio llena de malas palabras y de propósitos ¿no? Que fue la que finalmente vino a hacerse en la Argentina en forma oficial. Es la que vos no haces. Que vos te cuidás mucho ¿no? del uso de malas palabras. No, no es que me cuido posiblemente no las necesite. Me parece que no son funcionales al tipo de radio que yo hago. ¿Cómo fuiste encontrando la forma del actual programa que ya está...? Yo creo que por casualidad. También por casualidad. Y me parece que en cierto sentido este es un programa romántico no porque sea un programa de boleros sino porque la obra que sería el programa está muy vecina al artista. y entonces cuando uno lee la obra de un poeta romántico tiene la sensación de que eso le pasó al tipo. Sí. Y en este programa hay algo parecido a eso. Las cosas que informan el programa son las cosas que me obsesionan a mí que me divierten a mí o que forman parte de mi historia. es decir, estoy yo ahí. Por más que esté representando un personaje también estoy. De manera que el programa ha sido un espejo de mis evoluciones. Y si el programa ha cambiado es porque yo también he cambiado. No porque hemos tomado una decisión en una reunión de producción de cambiar la cortina, cambiar el título, que eso no es más que repintar el programa. Me parece que sin ninguna decisión el programa ha ido cambiando y ha venido a ver en este programa que hacemos hoy que no es parecido al que hacíamos con Adolfo Castelo hace veintitantos años. ¿Y de qué te vengás cada día? ¿De qué me vengo? Sí. Yo no me vengo. Yo creo que la venganza es un error. Es un error buscar venganza. La venganza tiene su origen en una indignación impotente. Alguien recibe un agravio o un rechazo y no tiene poder para vengarse. Entonces pasa el tiempo maquinando una construcción de poder que le permita escarmentar al que lo ha agarrado. Pero cuando ese poder es construido el deseo de venganza desaparece porque ese deseo es alimentado únicamente por la imposibilidad de ejercerlo. Cierta impotencia. Por la impotencia. Cuando uno puede vengarse ya no lo desea tanto. Ya no lo desea tanto. Pero me parece también que en una vida exenta de épica como la de muchos de nosotros la mía por lo menos la mayoría de nuestros deseos de venganza tiene que ver con rechazos amorosos o con desprecios alguien que no nos quiso algo así. Yo creo que ese es un error. Entonces la venganza será terrible y puede ser interpretado como que la venganza en sí mismo es terrible. Sí la venganza es una institución terrible y que hace más daño al que quiere vengarse que al objeto de esa venganza probablemente. Porque eso de ir alimentando odios y rencores es malo para la salud. Claro. En las revistas así de autoayuda en los libros de autoayuda yo debería figurar esto que un deseo de venganza es malo para la economía para el cutis especie. Pero también en lo que se refiere al amor yo en mi propio y modesto ser he tratado de de comprender y de aceptar que no todas las mujeres se van a enamorar de mí. En realidad casi ninguna. Pero ¿por qué digo esto? Porque es algo que los hombres suelen no aceptar con facilidad. Yo conozco muchas personas incluso muchas personas inteligentes que cuando reciben un rechazo amoroso o cuando ven que no se les da juego en algún foro se ponen odiosos y se ofenden y buscan vengarse de algún modo. Eso está mal. Está mal. Es canallesco. Uno no debe permitir que suceda. Lo que uno no debe ser es mezquino ¿no? El de amor. Sí eso de andar haciendo unas cuentas casi bancarias para ver si uno da o no da es un objeto de mezquindad. Sin embargo a veces uno se arrepiente de algunas de algunos episodios en que uno ha dado más no por arrepentirse de haber sido generoso sino porque a veces dando demasiado dando demasiado uno incomoda al otro y porque la mala lectura de un amor de una situación amorosa es humillante y creo que lo peor que le puede pasar a un enamorado no leer correctamente la situación. Si yo me arrepiento de algo en algún caso en algún episodio amoroso es de haber leído mal de haber creído que me amaba mucho cuando no era así y de haber generado una respuesta desmesurada que incluso pudo ser incómoda para el otro para el que no me amaba tanto pero además menoscabante de mi propia dignidad y yo me arrepiento en algún caso no de haber amado más de lo que me amaron sino de no haber leído bien el enamorado el buen enamorado sabe exactamente o debe saber exactamente hasta dónde debe llegar cuánto es que le están abriendo la puerta y debe saber también cuando sobra cuando debe marcharse así que yo en algunos amores más que el dolor del amor contrariado siento la humillación de no haber sabido leer y hasta pido perdón por eso hace más de 20 años que Alejandro Lina conduce ciclos radiales de gran éxito que terminan a eso de las 2 de la mañana acompañando a la gente a sus oyentes fieles que lo van a ver a diferentes teatros y últimamente conduce La venganza será terrible un éxito absoluto de las noches de la radio argentina como veníamos diciendo antes sin dejar de hacer otras cosas como por ejemplo la ópera Lo que me costó el amor de Laura y algún ciclo televisivo como Bar del Infierno que se emitió aquí por Canal 7 Ya volvemos ¿Sabés que vos sos extraordinario? A mí eso me molesta y cuando empiezas a señalar virtudes que yo no tengo o virtudes que no son tales o hechos mínimos puestos en el centro de mi vida a mí también me molesta Cuando alguien dice porque vos dijiste alguna vez que todo lo que hace el hombre lo hace para levantar mujeres Yo digo claro esto lo leyó en el reportaje anterior Claro Este nunca leyó un libro mío y aparte qué gracia tiene decir eso Claro Que ni siquiera lo dije yo Yo lo dije una vez Alejandro Sangerment y a mí me contó Mario Mactas que Alejandro lo había dicho y yo alguna vez dije que me parecía que esto era cierto pero Claro no forma parte de ninguno de mis cuentos ni siquiera es un pensamiento convengamos demasiado lúcido y mucho menos como para que lo pongan Como la definición como el logro esencial de la vida artística de un tipo Entonces cuando alguien me dice eso yo digo este se le me vino a entrevistar se leyó el último reportaje donde naturalmente estaba eso y ahora viene y me lo dice para congraciarse conmigo y yo me doy cuenta y eso me produce un gran desagrado Y seguro y cuando estas mismas actitudes las veo en personas que están muy cerca de mí y que por ahí han estado por razones amistosas o profesionales cerca de mi de mi obra me duele mucho también me duele mucho y porque creo que no hay ninguna necesidad No, por supuesto De esos fingimientos Tipos que dicen que extraordinario lo que me costó el amor de Laura y ponen un disco y nunca jamás ponen un disco Claro Nunca jamás en la vida Solo cuando yo estoy ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué cosas querés que tenés así tendrías ganas de hacer? Sí Yo tengo ganas de terminar felizmente la novela que estoy que estoy peleando ¿De qué va la novela? ¿Se puede contar? Es una novela que transcurre en un lugar donde hay una niebla que impide reconocer cabalmente a las personas que favorece a la confusión Hay un barrio donde siempre hay niebla Cada vez que se entra allí se entra en un mundo de percepciones dificultosas a menudo erróneas etcétera Y hay también un libro que enseña cómo evitar el fin del mundo Y hay también un amante una especie de Casanova que tiene la particularidad de recorrer los tiempos y visita amantes en distintas épocas y siempre tiene que salir corriendo y regresa maltrecho y atravesando los tiempos a su casa del barrio de Flores en la época actual Esa es la novela y finalmente la idea es que la única forma de evitar el fin del mundo es naturalmente el amor Bueno Alejandro muchísimas gracias un gustazo realmente Gracias pero quiero decir también que entre otras cosas que quisiera hacer quisiera hacer algo contigo Bueno Así que tal como hemos hablado algunas veces por ahí se nos ocurre Por supuesto alguna pequeña aventura que podamos acometer juntos y para mí sería un placer amistoso pero también intelectual Para mí también obviamente sin ninguna adulación Muchísimas gracias En tiempos de histeria de saturación informativa de apuros hemos cometido la venganza terrible con Alejandro Dolina de hablar de los temas importantes de la vida Hasta la semana que viene soy Felipe Piña y esto es El Espejo Retrovisor El Espejo Retrovisor El Espejo Retrovisor